Vamos a dar formato a una lista como tabla. Vamos a la opción lista de precios. Vamos a dejar señalada una de las celdas de esa lista de precios. Vamos a ir a la opción inicio de la cinta de opciones. Y ahí iremos a la opción dar formato como tabla. Elegiremos uno de los tipos de formato. Tenemos más oscuros, medios y más claros. Estilo de tabla medio 3. Hacemos un clic, nos da la opción de cambiar el rango. Fíjense que se marca absolutamente todo el rango completo de la lista. Aceptamos y hemos convertido esta lista de precios en una tabla.